Bienvenidos a Panoramas S.I., el noticiero que hemos preparado para que usted empiece la semana bien informado. La semana pasada nos reunimos con la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, con el fin de terminar la presentación de la propuesta de documento COMPES para el manejo de riesgos en iniciativas privadas de infraestructura aeroportuaria. Posterior al encuentro, la Agencia Nacional de Infraestructura evaluará los análisis presentados sobre el riesgo regulatorio. El viernes nos reunimos con la representante Juanita Gobertus y los asesores de otros representantes y senadores que hacen parte de las comisiones de conciliación del proyecto de ley sobre pliego tipo. El objetivo de la reunión fue analizar el alcance de las redacciones de Cámara y Senado para determinar la mejor regulación que garanticen unos documentos tipo objetivos. A la reunión también asistieron Transparencia por Colombia y docentes universitarios. Siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional frente a la emergencia sanitaria, la Cámara Colombiana de la Infraestructura decidió aplazar la cuarta jornada de Infraestructura y Derecho para el mes de septiembre. En los próximos días confirmaríamos el día exacto para que se pueda agendar. En la Cámara Colombiana de la Infraestructura nos sumamos a las medidas de prevención del COVID-19. Por eso, desde esta semana, en la Presidencia Nacional estaremos teletrabajando. En nuestras manos está evitar el contagio y propagación del virus. Con esto llegamos al final de Panoramas S.I. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición.